Hola a todos, soy Víctor Abarca y en este vídeo voy a daros mi opinión sobre la realidad virtual que nos espera para esta generación de consolas. Dentro vídeo. Llevamos años hablando de realidad virtual, pero parece que este año está más cerca que nunca. Y es que si hace unas pocas semanas se ha revelado el precio de Oculus Rift, esa excesiva cantidad que para el territorio europeo nos saldrá por 699€ el casco de realidad virtual de Facebook, estamos esperando con muchísimas ansias el precio de lo que será el casco de realidad virtual de PlayStation VR. Algunos analistas dicen que costará en torno a los 400$ el precio de salida de una consola de nueva generación. De hecho, esa información ya fue confirmada por los responsables de producto de PlayStation 4. Además de Oculus Rift y PlayStation 4, tenemos otras dos opciones en lo que se refiere a los cascos de realidad virtual. Y están por un lado, Valve con HTC, que también sacarán dentro de poco más datos sobre su esperado casco. Y aunque no es exactamente realidad virtual, la propuesta de Microsoft va más por el lado de la realidad aumentada. Las HoloLens de Microsoft son unas gafas de realidad aumentada que lo que te permite es interactuar con tu entorno de una forma completamente diferente. Lo que hace básicamente es simular que en el espacio en el que tú estás hay una serie de elementos que en realidad no existen. Por ejemplo, imaginaos jugar a un Minecraft en lo que es la mesa de vuestro salón. O jugar a un grandísimo Lego en las mesas de vuestros salones, ahí con las piezas y demás, como si fuera realmente un Minecraft. Algo así es lo que propone Microsoft. O imaginaos estar en una especie de juego de lucha, combatiendo directamente con un enemigo imaginario en vuestra habitación. Eso que podría parecer más bien un episodio de psicosis, es la realidad aumentada que propone HoloLens de Microsoft. Que estará tanto para Xbox One como para los ordenadores Windows. Sin embargo, de las dos compañías de las que tenemos más datos y de las que yo he probado en la realidad virtual son Oculus Rift y es PlayStation VR. Y os quería contar un poco lo que me han transmitido tanto unas como otras gafas. Primero de todo, probé Oculus Rift tanto el Developers Kit 1 como el Developers Kit 2 como una última versión en septiembre del 2015. Es verdad que las gafas de Oculus Rift han evolucionado muchísimo a como se presentaban en el principio, a ese primer Developers Kit. El primer Developers Kit cuando me lo puse, realmente era para una demo completamente diferente a lo que son los juegos. Monté una especie de montaña rusa, la imagen iba como unos 720 y una cosa que me llama mucha atención es que si tú girabas la cabeza, sí que la imagen te acompañaba al movimiento que hacía tu cabeza, pero no de una forma simultánea. La latencia no era tan buena, la latencia para que os hagáis una idea es el refresco de la imagen. O sea, tu ojo refresca la imagen a muchísimos fotogramas y además hace que cuando tú giras la cabeza, la imagen que tú estás viendo se acompaña a tu movimiento. Bien, pues eso el casco de Oculus Rift al principio no lo hacía. ¿Qué produce todo ese tipo de sensaciones? Pues produce una sensación de náuseas. De decir, oye, quítame esto, para, porque yo estoy girando la cabeza y la imagen no está girando exactamente al mismo nivel que estoy girando yo. Eso te produce una especie de sensación de mareo. Me parece una tecnología muy curiosa, primero porque no la había visto nunca. Era la primera vez que me lo ponía y dije, ostras, esto un poco más evolucionado sí que puede ser una cosa realmente llamativa. Pero ahora mismo, y tal y como lo estoy viendo, me parece una tecnología muy en pañales. Y por supuesto que no pagaría una exageración de dinero por poner en mi casa un producto que sé que lo voy a utilizar un par de veces porque me voy a marear y va a ir a un cajón. El siguiente developers kit ya lo mejoraron bastante en esta segunda versión. Y probé una demo de entrar en una casa, ir abriendo puertas y demás. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque le habían mejorado mucho más la resolución, habían mejorado la latencia. Y efectivamente, la sensación que te daba era bastante fluida. Eso sí, tenías que ir con un mando. En este caso, el mando con el que lo probé fue con un mando de Xbox, que estaba conectado a un ordenador. Y bueno, la verdad es que ibas abriendo las puertas, ibas moviendo la cabeza, ibas andando por las diferentes habitaciones y te acompañaba. Es decir, la imagen sí que acompañaba los movimientos que tú hacías. Pero una cosa que también me llamó bastante la curiosidad era que veías una especie de retícula. Veías como si fueran las páginas, los cuadraditos de un cuaderno. Esa especie de red lo tenías constantemente delante de los ojos, que es la separación entre los píxeles que tiene la pantalla. Para que te hagas una idea, estas gafas funcionan con dos pantallas situadas muy, 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 muy cerca de los ojos. Y con un juego de lentes, lo que te van haciendo es ajustarte la imagen para que tú no lo veas borroso. Sin embargo, aquí veía una especie de retícula, que esa retícula realmente son la diferencia entre un píxel y otro. Entre un píxel y otro hay una pequeñísima zona negra. Esa zona negra, que son las líneas de los cuadraditos, en cierta medida sí que te sacaba un poco fuera de la experiencia que prometía Oculus. Que es una inmersión completa en lo que estés viendo, en la experiencia audiovisual que estés viendo. Ya sea un juego o ya sea una demo técnica, por ejemplo, incluso poder ver un apartamento sin tener que estar en el sitio donde estás. Prácticamente un año más tarde, después de esta experiencia con Oculus, que de verdad que me llamó bastante la atención. En el Tokyo Game Show, que fue donde se presentaron por fin y oficialmente las Playstation VR, pude probarlas. Y como ya comenté en un vídeo, la experiencia fue realmente una locura. La demo que probé era de una vocaloid, de Hatsune Miku. Y aunque no es una experiencia de juego que digas, oh Dios mío, esto es hiperinmersivo. Sí te hacía ver un poco a qué podían llegar los videojuegos en este aspecto o qué experiencias y qué emociones te podían hacer sentir. En cuestión, las gafas de Playstation VR, que parece que van a ser un pelín más económicas que las de Oculus Rift. Me parecía que ofrecían una mejor experiencia, una mejor calidad. Sobre todo también porque tienen a muchísimos desarrolladores detrás, desarrolladores que ya están haciendo juegos para Playstation 4 y que van a dar el salto a Playstation VR. Sobre la experiencia que te ofrece Playstation VR, realmente son unas gafas muy similares también a las Oculus. Un casco con unos auriculares muy muy grandes para que puedas también tener una inmersión de sonido. Y en mi caso jugaba, en vez de con el mando clásico de Playstation 4, jugaba con Playstation Move. Pero porque el juego así lo pedía, veía a otras personas que estaban jugando con el mando de Playstation 4 y ya está. Bueno, en mi caso estaba en un concierto de la Vocaloid y estaba rodeado de otros muchísimos NPCs, es decir, personajes no jugables que estaban acompañándome. Y yo lo que tenía que hacer era mover el brazo como cual loco, como si estuviera en un concierto de la Monigota. En un momento del juego, de repente apareces en el escenario bailando con Hatsune Miku. Y es cierto que la sensación que te da cuando giras la cabeza a los laterales es que efectivamente estás ahí. Hay una audiencia que te está viendo, estás al lado del muñeco digital y tú estás también pues ahí dándolo todo con tus Playstation Move. La calidad de la imagen era muy muy nítida. No vi en ningún momento esa retícula. Pero sí que es cierto que cuando me puse los cascos tuve que hacer un pequeño ajuste de lentes para que la imagen se viera correctamente y no lo viera demasiado borroso. Te ofrece elementos tridimensionales. De hecho, al estar tan cerca lo que te hace es que te emite una imagen a un ojo, otra imagen a otro y entonces te crea el efecto tridimensional típico incluso de la propia Nintendo 3DS. La verdad es que si esta misma experiencia la hubiera vivido por ejemplo con un juego de terror creo de verdad que me hubiera acojonado muchísimo porque la sensación de inmersión era muy muy buena. Después de probar la experiencia de Playstation VR también ya estaban los cascos prácticamente el modelo final de Oculus Rift y decidí probarlo. Y habían pulido muchísimas de las cosas negativas que me había llevado de ese Developers Kit 2 que probé en su día. Ya no vi la retícula. Tenía también una especie de ajuste de lentes para poder ver mejor la imagen. Y lo que no me gustó demasiado fue el mando. El mando me recordaba un poco al nunchuck de la Wii. De todos modos, mi opinión sobre el tema de la red virtual es que me parece que ofrece experiencias de juego mucho más inmersivas. Por ejemplo, para juegos de terror o para juegos de simulación de carreras pueden ser muy muy interesantes. Y a la gente a la que le gusta ese tipo de géneros creo que puede flipar. También a la gente a la que le gusten los shooters. Tú imagínate un FPS jugado en primera persona y tú que lleves, por ejemplo, una pistola que molaría muchísimo más y que tú fueras apuntando y tirando. Y que tú estuvieras eso ahí en medio de la acción. Un Call of Duty con unas gafas de este tipo puede ser una verdadera pasada. Sin embargo, no lo veo para otros muchos juegos. Por ejemplo, tú te imaginas un Mario en tres dimensiones o un Mario de dos dimensiones jugado con unas gafas de este tipo. Sinceramente no. Hay juegos cuya experiencia están pensados para una pantalla y es perfecto que sigan siendo así. Lo que me da un poco de miedo de las tecnologías de red virtual es que muchísimos juegos o muchísimas buenas ideas que se ven muy bien en dos dimensiones. Por ejemplo, muchísimos juegos indies están pensados y han sido ahora mismo relanzado en toda la industria del juego indie. También en parte gracias a las nuevas stores y a las políticas que tienen todos los publishers de ofrecer muchísimas posibilidades a los desarrolladores indies. Y que esos desarrolladores indies que habían encontrado una herramienta perfecta y muy buena en las dos dimensiones se vayan directamente a las experiencias de red virtual un poco motivados por la locura de decir venga va que tenemos que hacer cosas aquí. De todos modos, creo que al final la última palabra quienes la van a tener vamos a ser nosotros, los jugadores. Que si no nos convence no van a seguir por este camino. Y aunque está muy bien como un camino de la experimentación, está muy bien porque propone nuevas herramientas a la gente creativa para que desarrollen nuevos juegos y nuevas posibilidades me parece también que es un accesorio actualmente bastante, bastante caro y sobre todo que la primera generación de este accesorio va a ser lo que es un periférico más que puede ser usado o no para unos juegos pero no me gustaría que fuera un empuje a la experiencia única del juego. Estoy a favor de que se innove muchísimo en el terreno del gaming De hecho, me parece muy curioso que esta nueva tecnología surja del terreno del gaming y que se vayan a aprovechar muchísimas otras industrias de esa tecnología, por ejemplo. La realidad virtual también va a servir para fines médicos, para fines pedagógicos e incluso para fines empresariales como por ejemplo hacer una videoconferencia con una persona que no está y tenerla muchísimo más presente. Es decir, me gusta que las innovaciones salgan directamente de la industria del campo del gaming. Me encanta. Es decir, no me toméis como que estoy defendiendo lo que es la pantalla en dos dimensiones sino a lo que me refiero es que no olvidemos que esa tecnología ya ha funcionado mucho tiempo, la pantalla en dos dimensiones que nos está creando experiencias de juego muy, muy buenas, muy entrañables, muy bonitas y que posiblemente la realidad virtual se quede en eso, se quede en un periférico. Con los precios tan desorbitados a los que nos están poniendo las compañías a la venta de estos productos, sinceramente parece casi más bien un artículo de lujo casi prohibitivo. Y luego también yo siempre lucho un poco por la experiencia social de los juegos. A mí me encantan los juegos cooperativos locales que es una cosa que parece que es una tendencia que parece que se está olvidando sobre todo en esta última generación de consolas que estamos yendo mucho más al multijugador online en beta local. Con esto, con ese tipo de experiencias ya sí que es una completa pérdida de ese multijugador local. ¿Por qué? Pues porque tú vas a tener tus cascos, tú vas a estar metido dentro de tu experiencia de juego y la persona que te está acompañando a tu lado en el sofá dudo mucho que también vaya a tener esos cascos de realidad virtual. Y aunque los tuviera estaríais completamente en dos pantallas diferentes. Eso no mola tanto, nos da una sensación mucho más de individualismo. Que en algunos juegos está genial y como experiencia va a estar muy bien pero no me gustaría que una sustituyera a la otra. Que fueran complementarios, perfecto. Hasta aquí mi opinión sobre lo que es la realidad virtual. Espero que en comentarios me dejéis qué opináis vosotros sobre todos estos cacharros nuevos que están saliendo que pueden ser ideas muy buenas y qué es lo que pueden ofrecernos a nosotros como jugadores. Dejadlo en comentarios, dadle like al vídeo si te ha gustado suscríbete si no estás suscrito y como siempre os digo, nos vemos en siguientes vídeos. Seguid jugando, que eso es lo importante.